La asambleísta Wendy Carrillo fue arrestada este viernes por la mañana en un hecho que podría alterar una ya polémica carrera por el Consejo Municipal de Los Ángeles. Los registros del sheriff de Los Ángeles muestran que Carrillo fue arrestada por la policía alrededor de la una y media y encarcelada poco después de las cuatro de la mañana. Dijo que estarían compartiendo detalles por su parte. Ella también hizo un llamado diciendo que esa llamada fue involucrada en un incidente de tránsito con vehículos estacionados y que afortunadamente nadie resultó herido.